Bueno, venimos de los torneos bonaerenses, de las finales de Mar del Plata y bueno, como bien decía, fue para nosotros una experiencia maravillosa un desafío muy grande también porque hemos llevado una delegación enorme específicamente de deportes para personas con discapacidad son 67 deportistas más todos los acompañantes pero en realidad en total fueron casi 300 personas la delegación completa que llevó a la costa así que bueno, nada, demandó por supuesto mucho trabajo mucho detrás de escena que mucha gente puso a disposición tanto de la Muni como de los profes y demás para que todo salga de la mejor manera y bueno, por supuesto que los resultados están a la vista con el medallero hemos tenido 21 medallas en total para toda la delegación de la costa de las cuales 14 han sido del deporte adaptado y paralímpico así que nada, la verdad que felices se han vivido unos días maravillosos días que los chicos seguramente no se van a olvidar jamás porque bueno, más allá de los resultados se vive toda una emoción y bueno, una ansiedad y bueno, para muchos la primera experiencia también en una competencia y sin dudas nos han sorprendido sobre todo los chicos más chicos que hemos llevado del semillero que nosotros hemos formado a lo largo de todos estos años y que se encontraron por primera vez compitiendo en las disciplinas por ejemplo de natación, de para badminton, las disciplinas de atletismo algunas pruebas atléticas y bueno, todos ellos han logrado medallas que bueno, que tal vez el objetivo era otro de la competencia era empezar a formarnos en lo que es el ámbito competitivo y bueno, nos han sorprendido gratamente y para nosotros es sumamente, sentimos un orgullo enorme porque quiere decir que todo el trabajo que se ha hecho desde la dirección de Deporte Adaptado hoy por hoy da sus frutos bueno, te traigo la novedad Carlos y bueno, toda la audiencia de que hemos tenido la posibilidad de clasificar a dos atletas, dos deportistas para los Juegos Nacionales Evita es decir que estos deportistas van a representar a toda la provincia de Buenos Aires en los próximos Juegos que se van a realizar ahora desde el 24 al 30 de septiembre en la ciudad de Mar del Plata también y nada, para nosotros es un orgullo enorme el año pasado hemos tenido por primera vez un deportista, un nadador con disminución visual que nos ha representado y bueno, este año son dos los deportistas que es Francisco Peña en velocidad 100 metros que va a participar junto con su profesor Jesús Vitale también de la dirección de Deporte Adaptado y de la Escuela Municipal de Atletismo Adaptado y después lo tenemos a un clasificado que ya lo había logrado en la Copa Buenos Aires que nos va a representar en tenis adaptado para personas usuarias de silla de rueda que es Luis Quispe Santillán oriundo de Mar del Tuyú que obtuvo su pase a partir de pasar la instancia de Copa Buenos Aires acá justamente en la localidad de San Bernardo así que nada, vamos a tener esos dos representantes que son oriundos de la costa y van a representar a toda la provincia en los próximos Juegos Evita y sinceramente para nosotros es algo soñado porque obviamente que alcanzar el torneo Evita representa no competir y con todos los deportistas que quieren ese pase de la provincia y hoy por hoy que se anda el partido de la costa y que bueno, en mi caso también me toque coordinar todo el tenis adaptado de la provincia de Buenos Aires es maravilloso porque quiere decir que la costa sin duda ha dado un salto de calidad en lo que tiene que ver con el deporte adaptado y paralímpico de la región Somos Radio Noticias